En lo general están muy dolidos con estas reelecciones de Alito Moreno. Le voy a pedir al equipo que nos grabe porque pobre Ciro Gómez Leiva, ¿eh? Pobre Ciro Gómez Leiva porque no ve la luz. Si usted revisa sus últimos editoriales, tanto en La Coba de los Malandros, Radio Fórmula, como en este medio llamado Grupo Imagen, hasta su semblante es triste de una persona acabada, de una persona en problemas. No es exageración esta captura que le está haciendo don David de Ciro Gómez Leiva. Ahí está, esa es otra captura que le está haciendo de las gesticulaciones que hace Ciro Gómez Leiva. No da una ya. Se le ha pasado quejándose de López Obrador, de lo que le pasó a él en cuanto a, pues, la derrota de sus grandes amigos. Se le ha pasado defendiendo a los peores malandros, ¿no? Sigue consagrándose como el gran defensor de los malandros. La semana pasada nos preguntábamos cómo era posible que, pues, incluso defendiera a alguien como Römer. Este hombre que fue acusado por más de 60 mujeres de violación, de abuso sexual, vamos, de las 12, de abuso sexual y de violación. Andrés Römer, amigo de Ricardo Senas Pliego. Pero bueno, que se suma la lista de tantos y tantos y tantos y tantos personajes que ya el muy desmejorado, muy acabado, véalo, véalo, no, 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 muy acabado Ciro Gómez Leiva ha defendido en su carrera. Y ahora, bueno, pues, está también muy enojado por lo que está ocurriendo con el Partido Revolucionario Institucional, donde tiene muchos amigos. No sé si usted se acuerda que en su momento vio un partido de la selección, hace ya algunos años, con Emilio Lozoya Austin, a quien consideraba su gran cuate. Ahora ya habla mal de él, pero en su momento, híjole, qué felices fueron, cuánto tiempo lo defendió. Y hoy, pues este es un Ciro Gómez Leiva, de verdad, en la calle de la amargura, ahora chilloteando por la reelección de Alito Moreno. Yo le digo a usted, es una reelección que a nosotros los que estamos a favor del progreso, a nosotros los que queremos estar del lado correcto de la historia, nos causa felicidad. Felicidad que por fin alguien esté acabando con ese partido que tanta destrucción trajo a México y que es el Partido Revolucionario Institucional. ¿Quién se va a quejar de esa destrucción? ¿Quién se va a quejar de que acaba el PRI? Pues los puros malandros, como el defensor de los malandros, Ciro Gómez Leiva. 8 con 10, a ver, sobre el tema de los PRIistas, vamos a tomar la nota de reforma, la nota de Claudia Salazar y Erika Hernández, dicen, se encamina Alito hacia la reelección. Dice esta nota, en menos de una semana, el dirigente tricolor Alejandro Moreno modificó los estatutos para poder reelegirse por ocho años más al frente del partido, logró que la elección corra por cuenta de un consejo político a modo y amenazó con la expulsión de sus críticos. Pese a las impugnaciones que ha provocado Alito, aplanó el camino para su reelección y hasta el momento no se vislumbra ningún obstáculo que lo impida. En fin, ya es un recuento y bueno, pues todo parecería que así será, salvo que hay una impugnación de, leo también la nota de la propia Claudia Salazar, dice, impugnan PRIistas ahora la convocatoria. Los expresidentes del PRI que la semana pasada impugnaron los acuerdos de la 24 Asamblea Nacional Tricolor, ahora presentaron un recurso contra la convocatoria para la elección de una nueva dirigencia que permita la participación de Alejandro Moreno para otro periodo. Pedro Joaquín Codwell y Enrique Ochoa, con el apoyo de Dulce María Sauri y Mario Fabio Beltrones, demandaron que ante la gravedad de los hechos se suspenda el proceso iniciado en el partido, en lo que se resuelve el fondo de la demanda. El viernes, la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI emitió una convocatoria que tomó como base, papapapán, tales reformas estatutarias. En la convocatoria se señala que el actual presidente, Alito, y la secretaria general, Carolina Viquiano, podrán participar en el proceso y su periodo de 2019-2023 será considerado como el primero de tres posibles. Muy bueno. No es sorpresa, ¿no? Alejandro Moreno así se hizo del control del partido. Tiene el Consejo, gana las elecciones con el noventa y tantos por ciento de los votos. Así lo ha venido haciendo y por lo visto así lo hará. Y además sin ningún empacho. No solo Alejandro Moreno, Alejandro Moreno y los suyos, su grupo. Si no los detiene el Tribunal Electoral, pues Alejandro Moreno y los suyos estarán al frente del PRI. Nosotros decimos a perpetuidad, porque ocho años a partir de ese momento es perpetuidad. Es hasta el 2032, imagínate, 2032. Y quien gane las elecciones del 2030 se estaría acercando a la mitad de su gobierno. O sea, pasaría todo el de Claudia Sheinbaum. ¿Cuántos de quienes hoy están protestando contra eso ya no estarán vivos por edad? Por ejemplo. Pero bueno, pues ahí está también el resultado de los desencuentros de los PRIistas. Muchos de ellos se fueron antes de la elección. Se fueron algunos al Partido Verde, algunos a ningún lugar. Otros dicen que siguieron en el PRI, aunque tú recuerdas haber visto a Pedro Joaquín Codwell haciendo algo en las campañas. No. No, ni tampoco a Francisco Labastida. Al propio Enrique Ochoa, Francisco Labastida. También aquí se debe decir, bueno, ¿y desde dónde protestan ustedes? Entendemos casos como el de Mario Fabio Beltrón. Se fue a hacer campaña y campaña dura a Sonora y aunque no ganó la elección, obtuvo un segundo lugar que le permitirá a él ser senador. Lo expulsen del PRI o no lo expulsen del PRI, él será senador. Pero Enrique Ochoa, le mandamos un saludo, siempre muy amable con nosotros. ¿Dónde estuvo Enrique Ochoa? ¿Dónde estuvo Dulce María Sauri? ¿Dónde estuvieron en la campaña? ¿Qué hicieron para enfrentar a Morena? Y hoy vienen a reclamar que se quiere eternizar la dirigencia del partido. Pues, ¿dónde estuvieron ustedes? Y por otra parte, pues, Alejandro Moreno y los suyos dicen, ¿cuál perdimos? No, hombre, perdieron ellos. Perdió Cedillo. La gente no votó en esta elección por Cedillo. Usando un poco el método López Obrador. No, nosotros nunca fallamos. Todos los males vienen del pasado. Nosotros somos muy buenos. Nosotros vamos a levantar al partido. Así como decían, imposible que haya una mayoría calificada de Morena. Vamos a estar muy cerca de tener la mayoría absoluta. Y vamos a dar la pelea. Vamos a ganar la Ciudad de México. Vamos a ganar Veracruz. ¿Cuál otro? Decían que vamos a ganar Yucatán. Morelos. Vamos a ganar Morelos. Vamos a dar la batalla en Puebla. E incluso vamos a tener una alta votación en la elección presidencial. Tache, 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 tache. Desastre la elección del 2 de junio. Y ante el desastre, ya lo dijimos en vez de que hay un gesto de decoro. Es decir, perdimos, sí. Nos vamos a hacer a un lado. Que vengan otros. Dicen que perdimos. Nos quedamos con la... Pase lo que pase, quieren involucrar en esto a López Obrador. Igual, fíjese, cuando fue el lamentable incidente que atenta contra la vida de Trump este fin de semana, como que buscaban los conservadores meter en algo al presidente López Obrador, ¿eh? Ahí en las declaraciones de Xochitl. Y de verdad, de lo más empujado esto. Ni me lo empujado, no tiene nada que ver, ¿no? Pero se da cuenta cómo Ciro Gómez Leiva hasta en esto quiere meter al presidente López Obrador. Pero está cabrón. Está cabrón, ¿eh? De verdad, así de... Así como López Obrador echándole la culpa. Güey, güey, ¿vas a criticar a Lito Moreno? ¿Vas a criticar a los otros, a los exdirigentes por no hacer algo durante las campañas? ¿O vas a criticar a López Obrador? No mames, ¿no? Pero bueno. Así como nos pone María Medina en nuestro chat. Otro cínico chayotero de Ciro. Bueno, déjese de eso. El defensor de los malandros siendo uno de los peores malandros de los medios de comunicación, ¿eh? Una de las más negativas cabezas parlantes en estos momentos al frente de un espacio, al frente de un micrófono que conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Y que bueno, pues él utiliza para tontería. Para tontería y media. Este video sale directamente del canal de YouTube de Grupo Fórmula, ¿eh? Y el encabezado que le ponen ellos mismos explotando, el chilloteo de Ciro es este. Ciro estalla por reelección del Pridalito Moreno. Tangos. Bueno. Le pido al equipo que nos grave para saludar con muchísimo gusto a nuestro compañero, nuestro amigo, al queridísimo colega periodista y escritor Ricardo Sevilla, a quien le mando un abrazo. Querido Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido a Ciencetuta. Estoy muy bien, mi querido Toño, muy contento, la verdad, porque ha sido un fin de semana, la verdad, interesante y de solas. Y bueno, escuchando con muchísima atención, Toño, cómo estás hablando de este sujeto que pretende ser el líder eterno, Alito Moreno, se quiere perpetuar para siempre en el PRI, pero no va a haber para siempre ese partido político. ya se lo dijimos, no va a durar ese partido tricolor, cambien los estatutos o los dejen como estén, ese partido político no va a durar. Dicen que se pretende reelegir hasta dos mil treinta y dos, por favor. No, 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 no lo van a conseguir. Por eso los moneros y los caricaturistas que lo han ironizado no se equivocan, porque es un personaje completamente ironizable. Lo único que le debe doler a este dictadorzuelo, aspirante a dictador, es que no lo hayan dibujado los moneros tan exquisito como él quiere que lo perciban, con ese botox en la cara, en la piel, pero con todo y botox está completamente derrumbado. El PRI se ha dicho, y creo que se ha dicho bien, Toño, que ha caído víctima de sus propios demonios. Entonces, diríase, la divina comedia de los demonios del PRI, con ayuda del Dante, no delgado, sino del Dante Alighieri de la mezquindad Alito Moreno, porque no se nos puede olvidar, Toño, que Alito encarna lo más vil y podrido de Roberto Madrazo, lo más gandalla de Ochoa Reza, lo más dinosaurio de Jaime Labastida, y pues pretende convertirse en una suerte de heredero de Fidel Velázquez, pero no lo va a conseguir. Y no lo va a conseguir, Toño, no porque lo digamos nosotros o así lo estemos pensando, sino simple y sencillamente porque la democracia mexicana, que está avanzando a pasos agigantados, no se lo va a permitir. El pueblo de México está politizado. El pueblo de México no permitirá que el Partido Revolucionario Institucional se robe una elección más. No, y eso ya ha quedado más que claro, el rechazo que existe del pueblo de México. Por eso es que hace rato, querido Ricardo, lo dejábamos muy claro, el no demeritar que, si bien es cierto, hay algún tipo de responsabilidad en la caída del PRI en Alito Moreno, bueno, pues en estricto sentido se debe a la participación del pueblo, a que el pueblo dijo no más a ese tan destructivo partido. Ahora bien, sí, la gestión de Alito Moreno ha sido pésima, ha sido de lo más corrupta, de lo corrupta como el personaje que él es. Y hoy, con justa razón, tenemos ahí a los PRIistas queriendo retomar ese partido en el que crecieron, que los enriqueció, que los llenó de privilegios. Privilegios, imagínate, Enrique Ochoa Reza siendo dirigente del PRI en tiempos de Peña Nieto, sabes lo muy bien que le fue a este cuate, por ejemplo, ¿no? Pedro Joaquín Colwell, todos ellos, bueno, hoy tienen la oportunidad, como lo han hecho otros PRIistas, de incluso unirse a la cuarta transformación, de irse al partido ganador, lo cual, o al equipo ganador, ¿no? Lo cual no es muy propositivo para los mexicanos, que digamos, pero en lugar de eso, pues sí añoran esas mieles que les dio el Partido Revolucionario Institucional, quieren tal vez retomarlo, y no los está dejando este, pues, cínico pedazo de humanidad que es Alito Moreno, que se sigue burlando de ellos y que los mantiene, bueno, pues, en la verdadera calle de la amargura, que es lo más interesante, querido Ricardo. Y, pues, no se conforman con nada, Toño, no se conforman con nada. Fíjate que en mi labor periodística ya de algunas décadas, ya puedo decir que a lo largo de tres décadas me he dedicado a este amado oficio, vaya usted a saber si noble o no, porque han venido muchos miserables y mezquinos a tratar de emponzoñarlo, y desafortunadamente lo han conseguido, pues, ahorita en esta tercera década de oficio periodístico, me ha tocado conocer algunos actores políticos, platicar con ellos, entrevistarlos, y me he dado cuenta de que muchos de ellos, pues, han hecho ahí su ronchita, han comprado hoteles, han comprado bienes raíces, podrían vivir de rentar todos esos inmuebles que han ido acumulando, porque son auténticos acumuladores, y poder decir, bueno, y los datos duros, pues, se los hemos presentado una y otra vez, que estos personajes no lo quieran aceptar, pues, esa es otra cosa, además de los prestanombres que tienen, bueno, ellos podrían ya tranquilizarse, sosegarse, tienen su futuro completamente resuelto, no es que necesiten, como usted y yo, tener un trabajo para poder llegar a la quincena, no, estos personajes se han enriquecido, como bien apuntó mi querido Toño Ruiz, de una manera obscena, y quieren continuar robando al partido, y cómo roban al partido, pues, bueno, a manos llenas con esas garras completamente ponzoñosas, y robando al partido revolucional institucional, roban al pueblo de México, es nada más el PRI su vehículo, acuérdense que los partidos políticos reciben partida presupuestal de parte del erario, entonces, pues, eso significa que nos están robando, nosotros los hemos estado manteniendo desde siempre, desde que inauguraron sus oficinas ahí en Insurgentes Norte, ahí por el Metro Revolución, en fin, pues, estos personajes no se conforman con nada, Toño, podrían vivir derrentando ahí sus hoteles, sus mansiones, sus departamentos, pero no se colman con nada, y mucho menos este sujeto ramplón, y completamente asqueroso, yo trato de buscar algún eufemismo para describir a Lito Moreno, y simple y sencillamente no lo encuentro, yo creo que es un cabrón ratero, a lo mejor es muy temprano para que yo le diga este tipo de palabras, pero es lo que sale de mi ronco pecho, Toño. Sí, no, miren, más allá de eso, el cinismo que lo caracteriza es aterrador, Ricardo, es así de verdad, la forma en la que se conduce ante la vida, lo cochino que es políticamente, está cabrón, de verdad, no se consigue un personaje así, pero así es, y así hay gente en la vida, así hay gente en la vida, que además te da la vuelta, ¿no?, cuando lo entrevistan ahí, lo cuestionan, él así luego luego le da la vuelta, diría uno por ahí que es el diablo mismo, no, no, es un pobre diablo, pero uno con mucho colmillo, pues mucha cochinada política, pero bueno, ¿qué te parece que hablando de cochinada política?